Música celta número 3, nombre de la música, viajero, autor Alexander Nacarada, se recomienda usar esta música para dar una sensación refrescante a tus proyectos o algo misterioso. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por Oroclick, tiene que dar crédito al autor de la música. Música 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 Música